Santander presenta del municipio de Nezahuelco y qué cosa con el repunte con la segunda ola Cuéntanos Mira una cosa es verlo en la estadística y efectivamente hay un disparo pero cuando ves a los paramédicos trabajar en una situación que ellos describen que está a punto de llegar al peor momento que en el caso del oriente del valle de México fue hacia junio pero que esta vez adquiere más velocidad que lo hace con las personas que trabajan en los servicios de salud completamente agotados y que lo haces además sin que las personas estén en un confinamiento como lo fue el impuesto por la jornada nacional de la sana distancia sino que lo hacen con la economía completamente abierta porque la apertura la reapertura fue sumamente desordenada de decir de los paramédicos pues entonces entiendes la gravedad de las cosas Nezahualcóyotl es un excelente ejemplo de como una alta población que ha sido particularmente golpeada golpeada por el COVID porque tienen una concentración altísima de personas carecen de hospitales suficientes para poder hacerlo me tocó hacer durante el fin de semana varios traslados desde casos que están en el municipio de Catepec a hospitales distantes en La Paz a hospitales distantes en Texcoco simplemente porque no hay capacidad para que los puedan recibir ahí vi en una sola noche y esto es algo que no me había tocado ver en ninguna otra ciudad durante estos nueve meses hasta siete personas muertas me tocó ver personas nuevamente falleciendo en el interior de las ambulancias y también muchas personas que mueren en el interior de sus casas sin que tengan una prueba positiva cuando nos preguntamos ¿dónde están los muertos que los matemáticos epidemiólogos proyectan con respecto a México y que dicen en México no son 115 mil muertos sino hay que multiplicarlo por dos o por tres esto significa que serían 250 mil personas 270 mil personas ¿dónde están? muchas de esas personas están en estas concentraciones urbanas cuyas familias dicen no quiero que mi familiar se vaya a morir a un hospital porque dan por cierto que esto ocurrirá son las miles de personas que atraviesan un COVID sin atención médica institucional que rompen el cochinito y parten los ahorros que tienen de toda la vida se endeudan con sus vecinos con los agiotistas de la colonia para poder sacar un tratamiento de 50 mil 60 mil pesos que en muchas ocasiones suele ser infructuoso y lo que yo vi este fin de semana vamos a ver las imágenes ahí están perdón ahí están la estamos viendo fue personas muertas en el piso en el piso de su casa esto no lo había visto les preguntas a las personas su familiar tenía una prueba COVID y dicen no y oyes que está tosiendo la tía señora usted se hizo una prueba COVID no y oyes al hermano que lo mismo está con un claro cuadro COVID y usted se hizo una prueba no y usted se está atendiendo en el seguro social dios me libre me tocó ver un caso de una mujer de edad mayor sumamente complicada que pedía que no la llevaron a morir al seguro social que la familia le decía a los paramédicos llévela al hospital de alta especialidad que está en Iztapaluca y le decía el paramédico señora le decía la hermana de la persona que estaba muy enferma señora ese es un viaje de una hora su hermana está saturando 40% con oxígeno en una alta cantidad no llega a Iztapaluca por favor llévele a Iztapaluca señora yo tengo evidencia de que no hay camas en Iztapaluca sí pero a nosotros nos van a abrir un espacio como quiera que sea porque tenemos un conocido señora su familiar no llega y que crees que no llegó que no llegó porque lo cierto es también de que la gente en uno de las en uno de los aspectos en que ha tenido un comportamiento pues muy pobre el desempeño de la gente también lo ha sido no sólo porque no se ha recluido sino también porque cuando enferman buscan el servicio médico cuando el conjunto de síntomas de la enfermedad ya sé que las cosas sean de muy difícil manejo te encuentras personas y las vi vi ayer a un señor que hablan al servicio de emergencia y el señor ya tenía la piel azul ya tenía las uñas amoratadas le pone la paramédico el 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 oxímetro y da en su casa cuarenta y dos por ciento cuarenta y dos por ciento esa es una sensación de asfixia tan evidente que uno no comprende cómo no le llaman a los servicios de salud bueno nos lo llevamos al primer hospital que tenía que tenía acceso que era en los reyes en La Paz con el señor en una situación de necesidad de ser intubado ahí mero en la entrada nos dicen ya no tenemos cama bueno a ver tenemos perdón tenemos que hacer una una pausa y ahora que regresemos terminamos con esta esta crónica transfiere dinero paga la luz el internet haz aclaraciones programa metas de ahorro y mucho más con tus dedos lo puedes hacer usando la app de Santander descarga la úsala y Santanderízate veinticuatro y continuamos escuchando esta crónica destrujante de Humberto Paget él recorrió desde ambulancias zonas del Estado de México zonas de Nesa de Catepec y pues una de las conclusiones de este trabajo del trabajo que hiciste la noche y madrugada de sábado domingo que terminaste esta esta madrugada Humberto es pues de la gente o que se resigna a morir en sus casas o que en la desesperación trata de llegar a un hospital sabiendo que en ese hospital no lo van a recibir Humberto con el con el temor de que este si los reciben les entregarán cenizas ni siquiera informes que en algunos casos y también lo pude ver que hicieron el esfuerzo por llegar a distintos lugares si no lo lograron ahora mismo los paramédicos del Estado de México no tienen el el recurso eh de verdad insustituible de la red hospitalaria de la Ciudad de México porque ya no están recibiendo personas enfermas en los hospitales de la Ciudad de México no al menos los que provengan de otros eh de otros estados me comentaban que durante varios meses una de las balsas que tenían era el la expansión hospitalaria que está en el autódromo hermano Rodríguez que también es responsabilidad del seguro social y ya no hay espacios ahí tampoco no hay espacios en la raza no hay espacios en el siglo veintiuno ayer en el caso de un hombre que estaba muy mal cuando fuimos a a los reyes y lo rechazaron la paramédico le advirtió a la familiar que iba a bordo de la ambulancia que si no nos lo aceptaban en Texcoco entonces este sería necesario regresar a casa porque no hay más lugares es increíble ver cómo la gente tiene que volver este a expulcar enferma si es de que necesita que está en otro lugar distinto a donde tiene su carnet para buscarlo para buscarlo porque no le reciben a las personas en el seguro social si no llevan el carnet en la mano regresando a una idea que habíamos comentado antes si la campaña del gobierno federal hubiera sido quédate a morir en casa quédate a morir en casa hubiera sido tremendamente exitosa yo le preguntaba a los paramédicos con los que estuve platicando durante el fin de semana ¿qué hubiese ocurrido en su opinión si todas las personas que necesitando atención médica la hubiesen pedido y me dicen hubiéramos tenido gente muriendo una tras otra en las ambulancias y las hemos tenido en los traslados cuando no nos los aceptan pero si la gente en verdad hubiera pedido ayuda cuando la necesitaba simplemente hubiera hubiera colapsado el sistema de salud no es que de acuerdo con esta apreciación que es muy directo es muy caliente es muy vivencial no son los no es la lanza de los números del doctor López Gatell esta gente es lo que ve en las salas de los hospitales cuando ahí no tienen puntas nasales de oxígeno cuando no tienen electrodos para poder echar a andar un electrocardiograma de un paciente grave y lo vi esto no lo digo en sentido figurado lo vi esto lo dicen las personas que están en el día a día y que tienen me están pasando ahora un mapa que dices no hay punto de mesa no hay manzana de mesa donde no haya habido ya personas con síntomas claros claros y que haya muerto como consecuencia de lo que parece que es COVID pero no hay pruebas se junta todo pues creo que es un caso emblemático de abandono de la federación por no darles un hospital del estado de México por no ampliar la capacidad de camas que tienen ahí y mientras la gente muriendo decía el doctor López Gatell ya ha dicho el presidente López Obrador no tenemos la escena de gente muerte en el piso vamos a ver que sí existe esa imagen bueno pues la veremos bueno ya la ya vimos algo y mañana tendremos una exposición más completa una presentación más completa este trabajo que terminaste a qué hora terminaste en la madrugada si llegué a la casa a las 7 de la mañana pero a a desinfectar bueno pues duérmete un rato duérmete un rato a paritarme como dice como dice como decía una señora ya te satanizaste ya señora ya me satanicé tú desde hace rato en lugar de sanitizarte bueno pues descansa un rato y nos vemos por aquí mañana gracias gracias Humberto Humberto Paget Santander presentó